¡Ratito! ¡El ratito! En días pasados a través de redes sociales se dio a conocer un escandalazo que sucedió cuando el expresidente de México Enrique Peña Nieto y su novia, la guapa modelo Tania Ruiz, fueron captados en las increíbles calles de Roma. Ellos iban saliendo de un hotel cuando se estaban subiendo a su vehículo. Una persona no dudó en levantar la voz y asegurar que Peña Nieto era un ratito. ¡El ratito! ¡Ya se va! Después de que este video se hiciera popular en todo internet, Tania Ruiz, la guapa modelo a través de su cuenta de Instagram, publicó un contundente mensaje, el cual se puede tomar como una indirecta para responder estos señalamientos. Tania publicó una imagen con un texto que definitivamente muchas personas tomaron como una dedicatoria vinculado a lo sucedido con su novio Enrique Peña Nieto. ¡Cada quien tiene lo que se merece! ¡Van, ir a la cárcel! A través de su cuenta de Instagram, con sus propias palabras, Tania escribió. Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme. Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz estaban visitando esta ciudad europea, precisamente para festejar el cumpleaños de la modelo. De acuerdo con las imágenes que se publicaron en Twitter, la pareja se hospedó en un lujosísimo hotel, el cual, por cierto, tiene un costo por noche de más o menos 2.000 pesos mexicanos. A través de su cuento oficial, Tania nos incluyó un poquito en este festejo, presumiéndonos la preciosa cena romántica que tuvo. En una de las fotografías podemos ver cómo se comieron un postre, parecido a una galleta. Este tenía frutas y estaba cubierto con un glaseado que, ¡bárbaro! Se veía delicioso. Este fungió a manera de pastel. Sin embargo, hubo un detalle que llamó muchísimo la atención de los internautas. La velita para festejar su cumpleaños estaba rodeada de dos anillos, que según se cuenta en la tradición, se sopla para cumplir un deseo. Como ya te lo estarás imaginando, los usuarios llegaron a pensar que a Tania, Enrique Peña Nieto ya le había propuesto matrimonio. Pero después empezaron a decir que, por ser su cumpleaños, Tania solo estaba siguiendo la tradición y que los anillos le pertenecen a ella. Posteriormente, Tania subió una foto, donde escribió las gotitas de la felicidad. Felices 34. Tania también publicó otra foto, donde la vemos agarrada de la mano de su amor Peña Nieto. Recordemos que ellos tienen una relación desde el 2019. La primera vez que la prensa les tomó una fotografía, ellos se encontraban en España. Tania también compartió en su cuenta oficial, una publicación donde le agradecía a Dios por un año más de vida. Ella también quiso recordar las experiencias que tuvo que tener en los últimos meses, pero sí aseguró que estas mismas la han hecho mucho más fuerte. Con sus propias palabras, Tania escribió en la descripción. Hoy agradezco porque sin eso no sería hoy la que soy. Y me falta mucho por aprender. Un año que ha implicado muchas experiencias. Un camino que ha estado lleno de todo. Me siento muy agradecida y bendecida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.